Escenas de destrucción en París, autos quemados, vitrinas rotas. Se calculan que los daños materiales son mayores en esta ocasión. Algunos parisinos están frustrados por la peste a gas lacrimógeno, en vez de croissants frescos y flores el fin de semana. Se puede entender el movimiento de los chalecos amarillos, pero esto es completamente inaceptable. Van varios fines de semana seguidos. Mira a su alrededor, todo está roto, dañado, todas las tiendas han debido cerrar y pierden dinero por cerrar y esto sucede todas las semanas. Muchos critican a Macron por no dialogar con los manifestantes. Creo que es muy duro, pero es normal que la gente reaccione así. Ahora los franceses esperan una respuesta del gobierno y del presidente. Hasta ahora, Macron guarda silencio. Se mostró tras los graves disturbios de hace una semana, pero rechazó el diálogo con los chalecos amarillos. Ahora, tras cuatro fines de semana seguidos de violencia, parece que Macron no podrá evitar la confrontación. Para tratar de apaciguar a los manifestantes, su oficina anunció una consulta pública y un encuentro con los sindicatos el lunes. Los ciudadanos de toda Francia también esperan con impaciencia su intervención en directo ante la nación la próxima semana. Pero con los índices de popularidad de Macron al 20% y con la inestabilidad actual de la economía francesa, le será difícil limitar los daños. Gracias. 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 Gracias.